Ay, ya me acordé. A ver si me sale bien. Ahí va. Una, dos, tres. Ya, ya, ya. ¡Ya! ¡Ya! Ay, dicen que mejor cante. No, esperen un chiste y ya les canto. Porque ustedes lo pidieron, nada más porque lo pidieron. Ya, el chiste dice, dice... Este... ¡Hijo! ¡Estás fumando marihuana! Y el hijo dice... ¡Mi perro va a hablar! Y... Esperen que sí ya. Dice... ¡Mi perro habla! Y luego... ¡Ah, ya, ya! ¡Ay, otra vez! ¡Ay, otra vez! ¡Hijo! ¿Estás fumando marihuana? ¡Mi perro está hablando! ¡Qué malo! Esperen ya. ¡Mi perro está hablando! Este... ¡Mi perro está hablando! ¡No! ¡No soy tu perro! ¡Soy tu mamá! Y le contesta el hijo... ¡No, perro! ¡Con la chancla no! ¡Vuelve a decir! ¡No, mamá! ¡Lo siento! ¡Les arruinó el chiste! ¡No! Mejor canto, como dicen. Porque... ¡No! Gracias.